Aquí lo van a ver a Darío Rodríguez. ¡Ahí! ¡Contra barco! Pero esto es para expulsión. ¿Qué estaban mirando, Escano? Esto es para expulsión de Darío Rodríguez, al margen de... Un poco de risa, pero en realidad es tétrico. ¡Ahí! Un poco de risa, pero en realidad es tétrico. ¡Ahí! 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 ¡Ahhh! ¡Ahí! I told the witch doctor, you didn't love me true. I told the witch doctor You didn't love me nice And then the witch doctor He gave me this advice Gave me this advice Gave me this aim Gave me this advice Gave me this advice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!